Mirad, mirad qué día tan bueno hace hoy en Porto Santo, qué maravilla. Un día espléndido. Mirad qué bien. Este es el Diola, el barco de mis amigos ingleses, de Beth y de Gery. Se ve que llega el veranito, porque se está llenando de barcos esto ya. Ya casi no hay bollas libres. Hay dos o tres bollas libres nada más. Bueno, vamos a hablar de la recepción de partes meteorológicas en formato de GRIP en nuestro pequeñísimo Garmin in Ridge. Pero antes, unas imágenes de la excursión de ayer con mis amigos Beth y Gery. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como os digo, vamos a ver el tema de la recepción de archivos meteorológicos en formato GRIP en nuestro Garmin in Ridge. Sí decir que este dispositivo y todos los similares no pueden, en teoría, no pueden recibir archivos GRIP. Sí que es verdad que, bueno, lo que ha pasado no es idea mía. Desde luego yo estuve buscando en internet para ver si había algún modo de recibir archivos GRIP en el Garmin in Ridge. Y encontré una persona, un tal Rikus, que lo que hizo fue diseñar un script, un programa informático en lenguaje Python para poder recibir los GRIPs. Luego, ahora os diré cómo funciona más o menos. Y luego otra persona, Tabea Egler, estos son nicks, los conozco por los nicks. Lo que hizo fue optimizar este programa para que fuera completamente funcional. Os voy a poner en la descripción todos los links necesarios, ¿vale? Y, bueno, digo que no va a ser un tutorial porque realmente, bueno, tiene mucha miga esto. Lo que voy a hacer es poneros toda la información con la que yo he contado, a ver si alguien es capaz de poner esto en funcionamiento. Pero, si no, pues que me contacte y ya le diría qué es lo que puede hacer. Si realmente le interesa este sistema, pues ya le diría qué es lo que puede hacer. Yo tengo un documento, sí que es verdad que escribí un documento con todos los pasos. Porque realmente las instrucciones que te dan son muy, muy, muy escuetas. Yo lo comentaba con mi hermano César, que también se dedica a temas de programación. Y me decía que, claro, que a no ser que sea, yo que sé, un ingeniero informático que se ha jubilado y tiene un barco y quiere poner esto en práctica, es casi imposible llevarlo a cabo. A mí me ha costado mucho. La verdad que he estado, como soy muy burro, he estado mucho tiempo. Lo dejaba, lo volví a retomar, a ver si podía conseguirlo y al final lo conseguí. Pero ya digo que las instrucciones que dan estas dos personas en sus documentos, pues son muy, 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 muy escuetas. Muy escuetas. Yo os voy a dejar todos los links. A ver si lo podéis hacer. No voy a hablar de ningún otro sistema para recibir meteorología en alta mar. Tipo la VLU, el Iridium Go, o incluso el Starlink. En este vídeo no voy a hablar de nada de eso. Yo tengo una VLU, tengo una VLU funcional con su Modem Pactor, con sintonizador de antena, la antena esta que tengo en popa. Tengo todo el sistema. Tuve el Iridium Go. Pero bueno, el tema se trata de ahorrarnos dinero. Porque realmente el sistema de Iridium Go es muy caro y el Garmin Enriched es más asequible, bastante más asequible. Y si podemos recibir encima archivos GRIV a demanda, pues estupendamente. Con Garmin Enriched y todos estos sistemas parecidos, tipo Zoleo, Garmin Enriched, el Spot X me parece también. Sí que es verdad que hay una opción meteorológica de recibir meteorología, pero es bastante básica. También hay otra opción de recibir meteorología marina, pero igualmente es bastante básica. De modo que a mí me parece bastante interesante esta opción de conseguir recibir GRIV a demanda con estos dispositivos. Y ahora vamos al lío. Os voy a enseñar cómo funciona el sistema. ¿De acuerdo? Y bueno, como os digo, os dejaré en la descripción todo el material que yo he utilizado para ponerlo en funcionamiento. Bueno, pues mirad, aquí he preparado un esquema bastante sencillo para que veáis cómo funciona, cómo es el funcionamiento de todo este tinglado que hemos montado. Bueno, sería a través de nuestra tablet o del móvil, hacemos una petición de un archivo GRIV con el formato de SalesDocs a través de nuestro Garmin Enriched. Pero en vez de mandarla directamente a SalesDocs, la mandamos al correo de Gmail que hemos creado específicamente para este propósito. Entonces, la app que hemos hecho, o el programa que hemos hecho, que está alojado en el servidor de Python Anywhere, lo que hace es chequear. Cada minuto está chequeando nuestro correo y si encuentra una petición, en este caso la petición que nosotros le hemos hecho, pues la va a enviar la petición a SalesDocs. Entonces, SalesDocs le devuelve el archivo GRIV y nuestra aplicación lo que va a hacer es trocear este archivo GRIV y codificarlo y nos lo envía codificado a través del Garmin Enriched de nuevo a nuestra tablet. ¿De acuerdo? Pues este sería el funcionamiento. Luego, claro, luego nosotros lo que vamos a hacer con la tablet es decodificar el GRIV y abrirlo en un programa específico que ahora os enseñaré. Vale, pues vamos a ver cómo funciona este tema. Cogemos la aplicación que es esta, la del Garmin Enriched, el Explore, lo abrimos, abrimos mensajes. Vamos a hacer una petición, por ejemplo, de todo el Atlántico, para un cruce atlántico, por ejemplo. Vamos a mandar un mensaje, elegimos el destinatario, que en este caso sería el correo que hemos creado específicamente para esto. Que sería este. Vale. Aquí vamos a pegar, que ya la tengo puesta la solicitud en un modelo meteorológico de FMWF, ¿vale? De todo el Atlántico, con viento y presión, para 48 horas. La enviamos. Entonces ahora, esta la hemos enviado al correo, esta petición la hemos enviado a nuestro correo de Gmail que hemos creado para esto. Como nuestra aplicación está continuamente chequeando nuestro correo, pues en cuanto vea la petición la va a mandar a SalesDocs y SalesDocs le va a enviar a nuestra aplicación el archivo GRIP. Entonces nuestra aplicación la va a trocear y nos la va a enviar de vuelta troceada, bien troceadita y codificada. Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando? Ahora, me voy a tardar a poco. Hay que tener en cuenta que esto está ahora mismo vía internet, no está vía satelital, porque satelital lógicamente va a tardar mucho más en recibir todos los mensajes. Pero para no hacer un vídeo que dure hasta mañana, pues vamos a hacerlo así. ¿Veis? Ya estamos recibiendo todos los mensajes codificados que componen el archivo GRIP que hemos solicitado. ¿Veis? Ya tenemos. Son 16 mensajes, lógicamente es de todo el Atlántico, con lo cual van a ser muchos mensajes. Ahora, vamos, van a ser bastantes según también la definición que hayamos pedido en la cuadrícula en cuanto a grados y demás. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es copiarlos todos. Los vamos a copiar uno por uno. No he encontrado la forma de copiarlos todos a la vez, de modo que si alguien lo consigue, que me lo diga. Este es el 4. El 8. El 8. 15. Y 16. Ya los tenemos todos copiados en el portapapeles. Entonces ahora ya esto nos da igual. Vamos a cerrar la aplicación del Garmin in Rich. Y ahora vamos a abrir otra aplicación, que es el PRIOID 3. Esta es la aplicación con la cual podemos abrir nuestro decodificador. Nos vamos aquí, ejecutamos el comando... Perdón. Sería... Júpiter Notebook. Lo ejecutamos. Y nos va a conducir a un servidor local. Lógicamente no hace falta tener internet conectado. Aquí se ven ya todos los archivos de nuestro dispositivo. Nos vamos a la carpeta donde guardamos el programa de decodificación, que es este. Lo vamos a... Clicar. Vale. Y entonces en nuestro programa, en esta parte, en este hueco que tenemos, aquí es donde tenemos que pegar todos los grips. Nos vamos al portapapeles. Y vamos pegando uno por uno todos los grips por orden. De acuerdo. Tenemos el 1, el 2, vamos por el 9. Y el 2, vamos por el 9. Y el 4, vamos por el 9. Y el 6. Bueno, esta operación yo no he conseguido hacerla más ágil, o sea, más rápida. Si alguien lo consigue copiar y pegar todo del tirón, pues que me lo diga, porque sería interesante, pero yo no lo he conseguido hacer de otra forma. Vamos a quitar ya todo lo que tenemos en el portapapeles, porque no nos hace falta. Ya de paso, lo borramos. Vale. Y ahora ya tenemos todos los trocitos del grip que hemos solicitado pegados en nuestro programa de codificador. Pues lo único que tenemos que hacer es darle a que corra, a ejecutar, y ya está. Y ahora, pues en teoría, ya está hecho todo. Vamos a cerrar esto que ya no nos hace falta. Y ahora ya este programa de codificador nos ha enviado, nos ha pegado todos los trocitos y nos ha vuelto a montar el grip. Y ya tenemos un archivo grip en nuestra carpeta donde se guardan. Bueno, entonces vamos a cerrar ya todo esto que no nos hace falta. Y ahora ya lo único que necesitamos es abrir nuestro visor de grips. En este caso yo utilizo SailGrib. Es una aplicación que me parece bastante buena, muy interesante. De hecho, mi programa de weather routine también es SailGrib WeatherRoutine. Entonces lo abrimos e importamos el archivo grip que tiene que estar en la carpeta donde se guardan todos nuestros archivos grip. En este caso, en mi caso, pues sería en esta. ¿Veis? Y aquí está, a las 11.59. Ya lo hemos importado y ahora solo tendríamos que abrirlo. Abrimos el grip, que sería este último, el de las 12. ¿Vale? Y aquí ya tenemos lo que hemos solicitado, que es un grip de todo para nuestro cruce atlántico. ¿De acuerdo? Y de 48 horas cada 12 horas. Entonces tenemos el primer grip, que sería este, este, este y el final, que sería ese. ¿De acuerdo? Serían desde el jueves, aquí está, vamos a ver. Desde el jueves día 4, lo podemos poner en Play. Jueves día 4, viernes día 5, día 5 y sábado día 6. ¿Veis? Y tenemos, aquí está en Play ahora mismo, para que se vea la animación. Pero, bueno, hemos pedido viento y presión. Ya veis todas las flechas de viento y la presión, pues podemos ver perfectamente. Aquí hay una baja, aquí hay un anticiclón. Y luego, pues nada, podemos chequear también aquí en el cuadrito de arriba a la izquierda. Ya veis que nos pone, aunque las flechas, según los grados que hayamos pedido de definición de la cuadrícula, pues están bastante separadas, claro, lógicamente. Pero en el cuadrito de arriba a la derecha podemos consultar el viento y la presión en cualquiera de las zonas. ¿Veis? Pues así es como accedemos a los GRIP. Ahora vamos a verlo en el ordenador. Bien, y si lo que queremos es ver el archivo GRIP en nuestro PC, pues lo único que tenemos que hacer es conectar la tablet al PC. Abrimos el explorador. Buscamos dónde está la tablet. En este caso está aquí. Vamos a la carpeta donde debería estar el GRIP. En mi caso es esta. Y aquí ya directamente nos va a salir el solecito, que es el símbolo del programa XYGRIP, que es el lector de GRIPs. Creo que es este. Vamos a abrirlo. Solamente clicando ya en el archivo, ya directamente se abre el programa y te abre el archivo. Ya lo veis, aquí está el archivo. Y ya vemos lo que hemos pedido, que es el GRIP desde el jueves a las 12 de la mañana, viernes a las 12 de la noche, viernes a las 12 de la mañana y sábado a las 12 de la noche. Como veis aquí hay un poquito más de definición, que en este programa es algo mejor que la aplicación de la tablet para GRIPs. Hay más definición. Se ve perfectamente dónde están las isobaras y, bueno, tiene más definición. Pues así es como se ven archivos GRIP, tanto en la tablet como en el PC. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, contactadme si queréis para si no conseguís poner en funcionamiento el sistema. Y nada, yo me quedo por aquí tomando el solecito, que os está estupendamente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!